¿Qué tal Guanajuato? Déjame enseñarte más del único día que celebra a la innovación y la tecnología en México. El Día de la Mentefactura 2024. Acompáñenme a uno de los tres escenarios que revolucionó nuestras mentes. Estamos en el Foro Valle Mentefactura. La celebración empezó con el podcaster más creativo de todos, Roberto Martínez. También pudimos escuchar las palabras de una mujer con las ideas más innovadoras de Amazon y Google, Ann Hyatt. Y eso no es todo. Estuvimos con el youtuber e influencer Farid Niek, que nos compartió su conferencia Construyendo un Sentido. Sin duda, el Día de la Mentefactura llegó para quedarse. Por eso en Guanajuato lo celebramos en grande. Día de la Mentefactura DMF24. Idea GTO.